En su primera juventud probó suerte en el mundo de los toros logrando tomar la alternativa como matador de toros. Sin embargo, en 1980 volvería a vestirse de luces, debutando como novillero en la Plaza de Algeciras. Y continuaría esa actividad esporádicamente durante unos años. Por encima de todo se considera torero antes que actor. Su debut ante las cámaras se produce en un papel protagonista en la película Fortunata y Jacinta, 1970, de Angelino Fons. Inicia así una trayectoria que alcanza cierta notoriedad en la década de los 70. Valverde recrea en buena parte de los títulos que se suceden en su carrera el papel de galán. Contando con un físico agraciado, interviene. Entre otras en una chica casi decente, 1971. De Germán Lorente, hay que educar a papa, 1971. De Pedro Lazaga, españolas en París, 1971. De Roberto Bodegas, las ibéricas F.C., 1971. De Pedro Masó, fin de semana al desnudo. 1974. De Mariano Ozores, clara es el precio. 1974. De Vicente Aranda, el secreto inconfesable de un chico bien. 1976. Manuela, 1976. O cuando Conchita se escapa a Noa y Tocata. 1976. De Luis María Delgado, su presencia cinematográfica, sin embargo, comienza a languidecer a partir de los años 80, cuando su registro empieza a resultar inadecuado tanto por cambios en los gustos del público como por su propia edad. Desde entonces su carrera ha sido desigual, con alguna que otra aparición en teatro. Así, en 1984 se une a la vedette, Tania Doris como galán en la revista Un Reino para Tania. En 2009 se sube de nuevo a los escenarios para protagonizar la obra Tú sí que vales. Loli, en los últimos años ha realizado también algunas incursiones en televisión como las series La Casa, de los Líos, 1997. En Antena 3 y Plaza Alta, 1998 a 2000. Y a Ryan, 2003. Para Canal Sur o su presencia en los reality shows La Isla de los Famosos, 2003. Cantas o qué, 2006. Y, Splash, Famosos al Agua, 2013.